Yo se cito en especial, va a ser un enorme constructor de soluciones adentro del Parlamento de la República y después vamos a tener un diputado de Cerro Largo y a la manera de Cerro Largo. Vamos a tener un diputado que ande todo el día preguntando, que esté entre la gente. No puedo trabajar como intendente, no puedo trabajar como intendente. Sin diputados que estén cinchando para el mismo lado. Tenemos que conseguir. No puede ser que uno intente construir hoy y la labor del diputado trate de ser, lamentablemente. Y tenemos que decirlo con dolor, porque no nos gusta decirlo. Han utilizado cuánta tribuna hay para tratar de desprestigiar al intendente de Cerro Largo y al departamento de Cerro Largo. Esos no son diputados de Cerro Largo. Esos son diputados de otros lados. Son diputados seguramente de sus partidos, pero no de nosotros. No son diputados de Cerro Largo. No nos representan porque no nos quieren. No nos representan porque no se dedican a nosotros, no nos expresan su cariño. Y para mí es un orgullo representar a esa gente. Representar ahora en una lista, pero representarlo después en el Parlamento Nacional. En ese Parlamento donde va a haber una negociación política, que seguramente las leyes no pasen como pasan hoy. De largo se votan y siguen y después no le dan beneficios al pueblo, no le dan beneficios al país. Y muchas veces tranca la producción y el trabajo. Esas leyes que van a pasar por el Parlamento en los próximos cinco años, que van a tener que sí o sí lograr consenso entre todos los partidos, van a tener que tener una etapa de negociación. Y ahí vamos a estar trabajando para que esas leyes lleguen de buena manera en beneficio de la gente de Cerro Largo.